¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y sabían que la semana pasada, el 26 de abril, pero de 1989, se estrenó el primer episodio de la serie Dragon Ball Z. Sí, Dragon Ball Z, un anime que marcó la infancia de muchísimos de nosotros, pero, ay Dios, 1989, ya pasaron 25 años chicos, estamos muy viejos. Pero bueno, esa es una de las 10 curiosidades que tengo hoy para presentarles sobre Dragon Ball Z. Espero que las disfruten. Número 9. En un principio, los creadores iban a ponerle a Gohan el nombre Einstein como forma de agradecimiento a su labor científica. Número 8. ¿Sabían que los personajes del planeta Vegeta tienen nombres que hacen alusión a verduras? Miren, Vegeta hace alusión a vegetal, obviamente. Kakaroto es una referencia a Carrot, que es zanahoria en inglés. Raditz vendría a ser Radish, que también es rábano en inglés. Y Broly es una alusión al brócoli. Número 7. Ya que estamos con los significados de los nombres, los personajes de la saga de Freezer también tienen nombres asociados con cosas, en este caso con el frío. Freezer, obviamente, es congelador en inglés. El hermano de Freezer se llama Cooler y su padre se llama el rey cold, o sea, el rey frío. Número 6. El Kamehameha fue nombrado así en memoria de un antiguo rey de Hawái que tenía un físico sorprendente. Esta podría ser una de las razones por la cual el maestro Roshi se viste con ropa al mejor estilo hawaiano. Número 5. Siendo que esta es una secuela de la serie Dragon Ball, Akira Toriyama quería ponerle Dragon Ball 2, obviamente. La Z en realidad fue un error del editor, que se confundió el número al leerlo, hablando de buenos editores. Bueno, pero quedó bastante bien, así que todo bien. Número 4. Los nombres de los villanos... Otra vez vos con los nombres, Nico. Sí, los nombres de los villanos de la última saga de Dragon Ball Z formaban juntos un fragmento de la canción de la película de Disney, La Cenicienta. Estoy hablando de Bibbidi, Babbidi, Boo. Mirame qué gracioso, che. Número 3. Bulma es uno de los personajes con más cambio de look en un anime en toda la historia. Bueno, debe ser por eso que todos nos enamoramos de ella. Bulma, te amo, aunque tiene un carácter horrible, pero vamos, Bulma. Número 12. Según la serie, los habitantes de Namek no comen, solamente toman agua. Ah, mirá vos. Número 1. La revelación de la semana, muchachos. Goku iba a ser mujer. Sí, al parecer en un principio Akira Toriyama quería que Goku fuera mujer, pero finalmente decidió que fuera un hombre. Así que bueno, muchachos, estas fueron las 10 curiosidades. Espero que les hayan gustado. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo. A mí me gustó mucho hacer el video, así que le voy a poner un like también. No se olviden de compartir estas curiosidades con sus amigos y suscribirse para nuevos videos todas las semanas. Muchachos, ¿quieren que les recomiendo un poquito de cine argentino? Vean el link que está ahí en las anotaciones. Cinco películas argentinas que no pueden dejar de ver. Ahí, hagan click. Está ahí muy fácil. Y más allá de todo eso, si quieren pueden seguirme en Facebook, Twitter o Google+. O también visitar mi página web que es www.setfilms.com. Tienen todos los links ahí en las anotaciones. O si no, abajo en la descripción. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.